¿Cuál es el significado de la vida? Aunque nunca lo sepamos, esa cerveza puede ayudarnos a hacer el viaje más dulce. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Óculo. Hoy vamos a probar algo sumamente existencial, Triplosper de Omegang. Vamos con la intro y a darle con todo. Omegang es una cervecería fundada en 1997 en Cooperstown, Nueva York, Estados Unidos por Don Tamer y Wendy Littlefire. Ellos originalmente tenían una empresa que se dedicaba a importar cervezas europeas así como nuestros amigos de Euro Cervezas y esto fue una potente influencia para cuando decidieron comenzar a hacer cerveza ya que obviamente se especializaron en estilos belgas. Incluso el nombre Omegang significa textualmente dar vueltas alrededor de la iglesia y es una festividad que se realiza una vez al año en Bruselas, Bélgica. Y bien, como decía, ellos están especializados en estilos belgas y desde que comenzaron han crecido muchísimo. Incluso en 2003 fueron comprados por grupos Duvel Morgat, obviamente los que elaboran la cerveza Duvel y esto los ha llevado a conquistar grandes panoramas. Así que ahora la tenemos en México y vamos a ver qué tal con esta cerveza que es, por supuesto, su cerveza más emblemática y conocida. Así que vamos para allá. Tres filósofos es una obra renacentista pintada por el artista italiano Giorgio en el cual obviamente y al igual que en la bella etiqueta e ilustración de esta cerveza se plasma el tridente del pensamiento filosófico griego quienes son Aristóteles, Sócrates y Platón, obviamente. Y bien, esta es una poderosa cerveza Belgian Quadruple por acá les voy a dejar el video de la primer Quadruple de la historia y no nada más se queda ahí ya que está mezclada con una Belgian Crick de Liedmann que esta cerveza es elaborada a partir de la fermentación de la cereza cosa que me intriga bastante saber qué tal esta mezcla de diferentes estilos, vamos a ver qué tal. Tiene, por supuesto, 9.7 grados de alcohol por volumen y 21 nivos, es una cerveza que tiene una buena pegada vamos a ver qué tal. Por el estilo se toma entre, oscila entre 12 a 16 grados bastante templada, aunque en la lata los mismos Oumegang recomiendan servirla a 10 grados Celsius así que pues más o menos eso vamos a hacer, algo más fresca. La cristalería correcta es obviamente uno de estos Calis que se usan en cervezas belgas o puede ser también una copa Tulipa aunque los fabricantes también recomiendan una copa Oversized como tipo las que se usan para el vino. Y bien, nosotros tenemos aquí, por supuesto, la cristalería oficial de Oumegang para tomar como todos unos profesionales ya saben a dónde ir con sus amigos de Beer Gladware TJ si quieren tomar como todos unos pros y bien, vamos a ver qué tal. Vamos a probarla, la verdad es que la lata es bellísima yo solo la había visto en la presentación de botella también es muy genial sin embargo, la verdad es que esta presentación de la cristal está sumamente lujosa nada más con la ilustración y los colores vamos a ver qué tal. Vamos a servir un poco para poder percibir mejor sus aromas una cerveza sumamente aromática, por supuesto de primera impresión nos recuerda totalmente a una clásica cerveza monástica llámese Chimé o cualquiera de los otros estilos de estos de monasterio altamente dulce maltosa una malta una malta incluso melosa levemente tostada pero rápidamente nos recuerda al azúcar morena estos esteres derivados de la fermentación que van subiendo levemente alcohólicos ciertamente frutales frutos nos da la nos recuerda a los frutos secos a no sé unas pasas eh cigüelas es un perfume asombroso malta oscura dulce con frutos secos y una leve sensación alcohólica y frutales vamos a ver qué tal ahora sí vamos a servir toda la copa wow se derrama un poco se ve fantástica no vamos a verla contra la luz no es una cerveza nebulosa para nada yo pensé que lo sería más es una cerveza ciertamente transparente de colores tambarinos con algunos destellos cobrizos la verdad es que se ve fantástica la carbonatación es elevada las burbujas están ascendiendo formando obviamente un giste impresionante que pueden ver aquí de más de dos dedos casi tres dedos de giste el giste es de color pues ya algo algo turbio color marrón colores wow la burbuja es sumamente compacta y tiene la apariencia de ser bastante pero bastante persistente ¿no? y bien vamos a tiene una apariencia increíble ¿no? la verdad se ve muy bien vamos a probarla amigos salud espero que tal wow es una cerveza fuerte es una cerveza de carácter honestamente estaba esperando algo más dulce pero no es una cerveza muy en tu cara esto no es juego amigos y realmente tiene 9.7 grados de alcohol pero volumen es fuerte voy a darle otro trago esta cerveza rápidamente me recordó a Tropic Rockford por una razón es que no es una cerveza de cuerpo tan robusto tan maltosa como la imaginaba como los aromas me dijeron que podría ser es una cerveza de cuerpo de ligero a medio y bien carbonazada una cerveza en la cual el trago se siente delicado refinado diría yo pero no se queda ahí ya que la malta ataca rápidamente con estos sabores levemente tostados dulces y por supuesto también aquí hace un equilibrio el lúpulo está bien colocado es una cerveza literalmente dulce y amarga lo que hace una experiencia redonda obviamente el alcohol está presente sin embargo no es atosigante no calienta tanto tu garganta como en otras cervezas pero puedes sentirlo en el gusto es bastante interesante complejo la verdad existe existe este este contraste interesante entre estos sabores más maltosos más este dulce con esta sensación alcohólica amarga incluso levemente ácida en un cuerpo de ligero a medio bien carbonatado es una bebida ciertamente compleja y yo diría que es para disfrutarla poco a poco y sintiendo estos increíbles sabores y descifrando lo que el cervecero nos quiere decir con esta increíble cerveza salud bien amigos una cerveza sumamente interesante compleja de buena pegada una cerveza de carácter como debe ser y bien respecto a si la recomendaría esta cerveza tiene un costo aproximado de los 200 pesos no es una cerveza barata obviamente con nuestros amigos de Euro Cervezas quienes están importando esos productos a nuestro país y bien respecto a si la recomendaría honestamente creo que si si lo vale es una cerveza de precio pues un poco alto pero la verdad que nos ofrece una calidad increíble y la presentación está grande la verdad vale la pena como maridaje es una cerveza que considero se debe comer con quizás un corte un corte de carne bastante grasoso con bastante sabor ya que es una cerveza que puede contrastar incluso enaltecer este sabor a la carne grasosa y bien creo que es una cerveza fuerte una cerveza de carácter como me gusta una excelente propuesta y como calificación yo a esto le voy a poner honestamente un 9 es una cerveza que me ha gustado bastante creo que no es tan fácil de entender es una cerveza bastante como decía un golpe de sabor empurcada sin embargo es deliciosa a mi en lo particular me encantan los estilos belgas y bien amigos salud por esta cerveza bien amigos eso fue todo muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video recuerden que estamos por llegar a los 500 suscriptores ayudenme a llegar a esa primera meta y vamos a seguir trayendo cervezas de altísima calidad de lo mejor que hay en el mundo con su cristalería adecuada como debe ser como todos unos profesionales y bien nos vemos en próximos videos amigos salud